¿Os ducháis todos los días? Algunos días sí y otros días no. O sea, algunos días me lavo el culo y otros días me ducho entero. O sea, por ejemplo, los viernes y los miércoles y los lunes, culo. Los martes y los jueves me lavo entero. ¿Cuántos días seríais capaces de estar sin ducharos? Una semana entera. Una semana entera sin ducharte. ¿Serías feliz? Un mes. Un mes. Te ha ganado, ¿eh? O sea, en cuestión de la ducha, a él le gusta menos que a ti. ¿Cuánto tardáis en ducharos? Hay días que si no me ponen el cronómetro, tardo bastante. ¿Te ponen cronómetro, Alicia? A mí me gusta que me lo pongan para ver cuánto tardo. Ah, ¿y cuánto tardas? ¿Cuál es tu récord? Un minuto tres. O sea, hija mía, tú vives una carrera constante. Yo tardo más o menos poco porque no me gusta estar ahí 70 años.